Claro Empresas realizó el lanzamiento de la campaña Conectamos tus Ideas con el Mundo, destinado para emprendedores con el fin de optimizar su crecimiento obteniendo tarifas y asesorías con soluciones tecnológicas. Claro Empresas se caracteriza por acompañar a empresarios y emprendedores en su proceso de transformación digital. Es un orgullo para nosotros lanzar y apoyar campañas que potencian las ideas de nuevos negocios y que estos se posicionen en el mercado de consumo nacional. Dentro de este acompañamiento, hoy lanzamos Conectamos tus Ideas con el Mundo, que consiste en brindar soluciones tecnológicas a nuestros emprendedores, pequeños y medianos empresarios nacionales, a un bajo costo, asegurando su crecimiento dentro y fuera de sus empresas. Con esta campaña, Claro Empresas presenta su catálogo de ofertas en productos y servicios en conectividad, telefonía y otros servicios para aportar de forma asertiva al cumplimiento de objetivos de los emprendedores y empresarios que confían en nuestros servicios. Con la campaña Conectamos tus Ideas con el Mundo, encontrarán paquetes desde 50 dólares que incluyen conectividad móvil y fija, redes sociales ilimitadas, llamadas ilimitadas, licencias McAfee y servicios de almacenamiento Claro Cloud. Es un orgullo para Claro Empresas beneficiar a Pymes y contribuir en el proceso de su transformación digital, con nuevas ideas que contribuyen al crecimiento de las empresas, de la mano con herramientas de innovación y alcance exequible. Desde ya, les invitamos a contactarnos a través de nuestro correo claroempresas.com.ni o bien visitarnos en el Centro de Atención Empresarial ubicado en el kilómetro 6.5, carretera más allá. Claro que sí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.